El avance en la construcción del paso de nivel Navarra es del 65%. Hay frentes de trabajo en la pista, en el anillo superior y en la pasarela peatonal. El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, dijo que no hay atraso en la construcción y que llevan 5% de adelanto en el cronograma. Sin embargo, el 9 de febrero, el FOBIAL emitió una resolución modificativa al contrato en la parte del plazo. Las justificaciones tenían que ver con eventos que obligaron al contratista a reprogramar actividades. Además, las lluvias incidieron en que las actividades de la campaña geotécnica, reciclado de pavimento y colocación de carpeta asfáltica no se desarrollarán de manera normal en los meses de junio a septiembre de 2017. La fecha contractual se pasó del 20 de abril al 16 de junio de este año. A la fecha se han instalado 6 de 12 módulos metálicos que conformarán la nueva estructura de la pasarela peatonal. Este paso cumplirá con las normas de accesibilidad universal. Informó Paralaprensagráfica.com, Susana Peñate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!